Estamos en el Rotary Club con el doctor Daniel Arimay. Queremos que nos cuente, bueno, qué se está llevando a cabo en esta mañana de jueves en este lugar. Hola, bueno, buenos días. Es un operativo de DNI gratuito para, bueno, toda la ciudadanía del Partido de Salto. Como habíamos hecho hace dos meses más o menos, dijimos que íbamos a volver a hacerlo en esta época y es muy probable que el mes que viene hagamos otro. Lo que hicimos esta vez es, por ahí no se vio publicidad, pero lo que hicimos es, como en el anterior había venido mucha gente, los fuimos anotando a los que venían y que en ese momento no se los pudimos hacer y fueron los que tuvieron prioridad esta vez. Por eso los llamamos en la semana y les dimos los turnos. Y así están viniendo por turnos, algunos a las 9, otros a las 10, ya se ha ordenado para que no se amontone tanta gente. Y, bueno, nuevamente la posibilidad de hacerse los DNI en forma gratuita, tanto a los que no los tienen por extravío, por mudanza, inundaciones, por incendio, por lo que sea, o a los menores que, de acuerdo a las edades, tienen que renovarlos. Por distintos motivos, bueno, hoy se hace el DNI, no pasaporte, solo DNI en forma gratuita. Y, bueno, la idea es hacer unos 140 más o menos, que es la cantidad que se puede hacer en el horario de 9 a 2 de la tarde. Sabíamos que la vez anterior hicieron alrededor de 100 DNI, si no me equivoco, y en esta oportunidad 140. ¿Crees que también falta mucha gente que necesite el DNI? Sí, por eso ya estamos tramitando una nueva fecha para el mes de octubre, en la cual ahí sí vamos a hacer publicidad, porque, o sea, los que hoy vengan también, que no puedan lograrlo, también tendrán prioridad, pero creemos que esta vez no van a ser 140, como ya teníamos. Entonces, ahí sí vamos a hacer una publicidad y vamos seguramente a hacer publicidad en las localidades también para darle prioridad y, bueno, que puedan venir ese día a hacerse el DNI, porque realmente hemos comprobado que es mucha la gente. Ya dijimos hace un mes y medio, 120 más o menos, 140 hoy y seguramente otros 100 dentro de un mes. Así que, bueno, la idea es que la gente tenga lo esencial que es el DNI. Excelente, Daniel. Bueno, esperemos entonces que se vuelva a repetir en el caso de que sea necesario. Contame un poco, por ejemplo, si tenés que agradecer, y quiénes trabajan con vos en este operativo. Sí, primero, bueno, a la provincia, a la dirección de personas jurídicas, no, perdón, del registro de las personas de la provincia de Buenos Aires, que se pone siempre a disposición para estos operativos de necesidad de los DNI gratuitos. Y, bueno, a los chicos que están acá, que la verdad vienen con toda la onda y ningún problema. Y el día a día con los chicos para que se saquen la foto, a veces los problemas para que los chicos saquen la foto firme, pongan el dedo, y, bueno, y siempre tienen una buena onda terrible. Así que ya tenemos un contacto directo de varias veces que hemos hecho esto. Y, bueno, y ellos la predisposición para venir el mes que viene. Y, como decía anteriormente, facilitarle a la gente que tenga su DNI. Así que agradecer a la provincia y al registro. Excelente, Daniel. Muchísimas gracias. A ustedes, gracias.